Creo que ¿Te has fijado en los pedazos ojos? Buena ¿Qué pasa Copérnico? Oh no, el arrogante del ser y ya está aquí Mira, mira que águila que me he encontrado en el cielo ¿Lo has pillado el axus o no? No sé de quién es, cuando la reclamen Estaba ahí en el aire, ¿vale? Le pagaré, bien, le pagaré Dale dos o tres días para que la reclamen y si no ponla a la venta, digo yo, ¿no? A lo mejor sacamos un dinerito extra ¿Dónde está? Voy, voy, te lo dejo aquí, laxus Oh no, las últimas personas que me apetece ver al ser Hombre, ¿qué tal? ¿Qué pasa señorita? ¿Cómo está usted después de estos días sin verle? Que se han pasado tan lentamente Seguramente me habrá extrañado mucho Demasiado no podría parar Tranquila, eso Suelen repetirme lo seguido, eso, no se preocupe Estoy acostumbrado No está un poco creído, ¿no? Y arrogante como usted, solo De verdad, cada día me cae peor ¿Cómo? A ver Escúchame No la aguanto Dígame Yo, 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 en un acto de buena fe, he pasado por arriba de tu casa Vi que tu águila estaba volando lo alto Y te la he bajado y te la he traído al mercado Y luego, para que me digas esto Para que me digas esto, ¿te parece normal? ¿En serio ha hecho eso usted por mí? Pues lo hago por ti y por cualquier ciudadano de Arcadia Porque el sheriff tiene corazón Dentro, dentro de este pecho que tú ves tan robusto y peludo Pues la verdad es que no ¡Ahora no hacía falta verlo! No hacía falta verlo No hacía falta verlo Está mazado, ¿eh? Tiene un gran corazón, Cristinini Está usted bastante mazado Six pack totalmente Estos son pectorales Bueno, Cristinini, si usted le recupera son 10 glory coins, ¿vale? ¿Cómo? Eh, chicos Pero usted no se harta de esta fase o qué pasa Sí, 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 te esperamos, te esperamos Te esperamos, estamos aquí Eh, Fargana Ah, pues sí tiene pecho, o sea pelo, ¿eh? Escucha una cosa, desgraciado No he visto ningún tipo de interés que me hayas pagado Sobre aquel trato que hemos hecho, ¿eh? Que me la ha requisado Dame 10 minutos que empiezo una cosilla Muchas gracias, John Bueno, aquí estamos, Fargan A ver Cristinini Dígame ¿Cómo arreglamos esto? Tú aprecias mucho a tu... La aprecio mucho, pero es que mi Pinky está... La quieres con todo el corazón Oiga, usted tiene una manía un poco extraña de estar todos los días en mi casa También hay que decir A ver, no es así, Cristinini Sí, sí, es así Está usted todo el día en mi casa No, no es así, Cristinini A ver si me va a echar usted de menos No, no, seguro que sí, pero... ¿Qué intención tiene con mi hermana Xeriz, eh? Pues, no sé A ver, la verdad que mujeres así duras También un poquito, como quien dice, me atraen, ¿no? Que sean tan duras Ah, es que entre lo del cerdo unicornio No, 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 no Una excusita de que lava estaba volando No es una excusa Es que su casa está al lado de la entrada del mercado Eso es cierto ¿Qué quiere? Que pase por debajo, por la lava, que me muera Si quiere algo con mi hermana Es un momento de pedirle una cita o algo, eh? Porque le veo muy... Ah, eh... Tenemos un conflicto de interés aquí en el mercado ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés ¿Qué coño haces? No puedo hablar No puedo contarle todo Pero bueno, ya hablaremos Tú tranquila que ya hablaremos Por momento me voy a poner la pechera Que tengo que yo Sí, sí, por favor Bueno, están aquí todas las señoritas del mercado mirándole Y parte de los señoritos Se me ponen los pelitos de punta, ¿vale? Segundo, Cristinini Vamos a ver A ver, yo le explico Yo le explico Pero mire usted lo que llevo encima ¿Usted se cree que yo guardo dinero en lo que llevo encima? Mírenme cómo voy ¿Cree que tengo sitio? A mí me parece un look moderno Pues a lo mejor sí Pues como no me lo meta ¿Sabe usted? En estas par de... ¿Sabes? Pues no tengo otro sitio La cuestión es que no tengo dinero Estoy más pobre que la rata, señor Seril Las cosas como son Entonces ¿Pero qué pasa con su negocio, Cristinini? ¿No está haciendo buenos negocios? ¿No está...? Es que soy muy solidaria A mí me gusta compartir Después veo a alguien que... La veo mucho con corte de pelo moderno Ropa muy bonita, muy nueva Prioridades Pero al fin y al cabo Usted sabe que dentro Luego empiecen la subasta en el mercado Sí, lo sé Y se van a pujar por los mejores dinos del momento Lo sé Y van a empezar muchísimas cosas Que va a ser falta de dinero Lo salgo Ajá Y lo tengo todo controlado Vale De hecho vamos a abrir un negocio hoy mismo Que a lo mejor Pues está usted a lo mejor interesado en venir a la inauguración ¿Quién sabe? ¿De qué va el negocio? Ah, ya lo verá Lo verá usted Ya lo verá Solo tiene que venir Bueno, perfecto Puede mandarme una invitación ¿Sale dinero? ¿Entra en ese negocio o no? Lo pensaremos No quiero decirle ni que sí Ni que no Porque como usted sabrá Hay una subasta dentro de muy poco Y venden los dinos más caros del mercado Y que necesito dinero Vale, vale, vale Lo entiendo Mira Voy a hacer el acto de buena fe Se lo voy a devolver Para que por lo menos no me cobre Al inicio de su negocio Después ya veremos Ojo Ojo Que a lo mejor le digo lo siguiente ¿Vale? Ojo Que a lo mejor el negocio Puedo participar En la sociedad Puede ser que le interese No, no Que puede ser No, no, no Es que No estoy hablando De que me interese Estoy hablando De que a lo mejor Me adueñe De la mitad del negocio Así Por arte de magia Cristinini Pero bueno Será pagando las acciones Por el valor que tienen Que ya le aseguro Y ya le voy diciendo Que será mucha La palabra pagar Seriz corrupto Jamás La palabra pagar No está en mi diccionario ¿Sabe qué palabra conozco yo? Comerciar A la cárcel La palabra cárcel ¿La conoces tú? La palabra cárcel Es como un mago Qué fuerte Parece Señor Copercín Cortelandos ¿No la ves ahí? ¿No la ves a tu amiga? Sí, yo la veo ¿Ah? ¿Está en una jaula? Sí Vale, perfecto Pues esto Así como me entiendo yo Con la gente ¿Me entiendes? Entonces Ya veremos El negocio que pone Deberíamos si me gusta Para hacer jueguitos Aquí con la cárcel Hostia Madre mía Cómo estamos Puedo encerrar a Tai ahí Todos los días Toma niña Llévatelo para tu casa Y encierra a quien quieras Y unas esposas Tiene para mí Puede ¿Eh? ¿Qué hacer? ¿Es un ritual? No sé lo que hacer Detrás No tengo ni idea Pero llevan media ¿Qué te está haciendo? ¡Eh! ¡Estamos peinando la conga! Pero pon música La cuestión es que llevaban ya un rato Qué guapo este Yo quiero este Unitornio ¿Quién lo tiene? No quería morir La verdad Oiga, feliz 665 de vida A mí el otro día Se me colgó la pelota Y no me la bajó Como ahí al pájaro ¿Eh? No te tengo que bajar nada De gracia Tú trabajas y ya me caes el dinero ¿Quién para lo que está? Señor Winchester ¿Quién para lo que está? Aprende eres tan guapo Como era el nieto ¿Qué? Cuidado conmigo La verdad es que no